Oh, bendito, pero es bueno, Señor. Oh, bendito, pero es bueno, Señor. Oh, bendito, pero es bueno, Señor, bendito, pero es bueno, Señor, bendito, pero es bueno, Señor. Oh, bendito, pero es bueno, Señor, bendito, pero es bueno, Señor, bendito, pero es bueno, Señor. Oh, bendito, pero es bueno, Señor, bendito, pero es bueno, Señor. Oh, bendito, pero es bueno, Señor. Oh, bendito, pero es bueno, Señor, bendito, pero es bueno, Señor. Oh, bendito, pero es bueno, Señor. Vamos a decirlo fuerte. Tú eres mi roja y mi fortaleza. Tú eres mi roja y el que levanta mi cabeza posee. Y el que levanta mi cabeza posee. El que levanta mi cabeza posee. Tú eres mi roja y el que levanta mi cabeza posee. Te levanta mi cabeza posee.